Debido a algunos daños que sufrió la estructura y hasta tenía grafitis pintados, es que la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de realizar algunas mejoras al Cristo, que está ubicado al costado sur de la Catedral de San Isidro de El General. Así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya, que indicó que eran unos daños menores, pero para evitar aún más su deterioro, se tomó la decisión de intervenir la estructura lo más pronto posible. Ese trabajo estuvo a cargo el artista generaleño Fabián Ramírez, quien se encargaría a cargo de hacer todos los trabajos esta mañana de martes. Esta es la imagen del Cristo Redentor que fue adquirida en diciembre de 2018. La decisión de ubicarla en este punto surge de la Comisión del Cristo, que existió con representación municipal, la Iglesia Católica y la Comunidad de San Rafael Norte. Recordemos que en junio de 2015 un rayo impactó a la imagen de 11 metros que existía en la piedra que da la bienvenida y despedida al cantón. Por esa razón se tomó la decisión de colocar y hacer esta estructura en homenaje a ese Cristo que estuvo por muchos años en ese lugar. Este es uno de los atractivos que tiene el Parque de San Isidro de El General.